La prioridad del actual gobierno de la República es el desarrollo de las zonas rurales del país. Siguiendo esta línea, la ENE electrificó la comunidad de Limón en San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Un equipo de potencia informativa visitó esa aldea para verificar los avances y cambios luego de la llegada de la energía. Después de recorrer varios kilómetros de calle de tierra, llegamos hasta la aldea, donde los vecinos del lugar estaban reunidos comentando los beneficios que han recibido y planeando metas a futuro. Doña Alba recordó la hora y la fecha de la llegada de la luz y nos contó cómo fue esa celebración. Llegó a nuestra comunidad el 24 de octubre a las 9 de la noche del 2015. A nuestras casas llegó el 12 de marzo del 2016. Una alegría enorme a esa hora a las 9 que se encendieron las lámparas. La gente corría para un lado, para el otro, la emoción, gritaban. Era muy, muy bonito, fue muy motivo. Pues la gente sí se alegró mucho porque miró las calles iluminadas, la comunidad. Entonces sí, fue muy, al ver alcanzado ese objetivo de tener la luz terrenal. No cabe duda que la energía eléctrica cambia la forma de la vida de quienes la utilizan. Disminuye costos y ahorra tiempo, por lo que son múltiples los testimonios de los habitantes de Limón. Tenemos las licuadoras, ¿verdad? Ya no estamos pensando en licuar las cosas para hacer un fresco o algo. Antes era molino, ¿verdad? O deshacer con un vaso. Hoy no, gracias al Señor. Hoy tenemos nuestras propias licuadoras que manejamos. Ya podemos hacer nuestro propio licuadito. Y la refrigeradora, gracias al Señor, que ya mantenemos las cosas guardadas. Bueno, hay mucha diferencia. Le contaba la vez pasada a una señora yo que llegó a mi casa, le digo, ¿cómo es la diferencia ahora? Nosotros antes la leche teníamos que hervirla para que nos durara. Hoy nos dura cuatro y cinco días en la refrigeradora, ¿verdad? Y quizás más porque se mantiene. A mí me ha beneficiado mucho, ¿verdad? Porque en primer lugar, antes, nosotros, ¿verdad? Ahí en nuestro hogar los alumbrábamos con candil, con candelas, con ocoti. Hoy no, ¿verdad? Hoy tenemos nuestra media eléctrica. Empezando, ¿verdad? Teníamos problemas hasta para cargar un celular, que era lo más pequeño. Teníamos que ir a... Ander, había motores o ir a las mesas y pagar. Hoy no, ¿verdad? Porque hoy ahí nomás se los descargan los celulares y tenemos, ¿verdad? Ya la energía donde cargarlos. Para el cultivo de café necesita motores. Entonces nosotros antes estábamos con motores de gasolina. Ahora con el ingreso de la energía, pues nosotros estábamos con motores tri básicos. Entonces todo eso facilita el trabajo para todos nosotros. Tanto para el personal como para uno de los dueños de la finca. Al seguir con nuestro camino, encontramos una pulpería. Negocio que abrieron después de la llegada de la energía eléctrica. Ya que antes, por temor a que se dañara el producto, no la habían puesto. El negocio lo puse después de lo que es el proyecto de la luz. Sí ha beneficiado bastante porque ya las cosas, digamos, lo helado, como ser la mantequilla, todo lo que es lácteos, embutidos, pollo, todas esas cosas, ¿verdad? Ya se mantienen más heladas y se puede mantener más producto. Para así también tener para todos los... o sea, todos los clientes, ¿verdad? Como ser los frescos también, cosas ya se venden heladas, ya no se venden calientes como antes, ¿verdad? Los beneficios y otros beneficios son los que han hecho crecer la economía y costumbres de limón, ya que los niños, que son el futuro del país, también han cambiado la forma de enseñanza, ya que a través de la energía pueden usar nuevos métodos y conectarse con el Internet. La electrificación de estas comunidades es una muestra de la voluntad del gobierno de desarrollar los pueblos a través de la energía eléctrica. Para Potencia Informativa, Evelyn Cubas.